La versión remasterizada del GTA San Andreas se ha estrenado mundialmente hace dos días, incluyéndonos una nueva versión de uno de los títulos más favoritos de la infancia de muchos. Este mismo trae consigo nuevas mejoras en el apartado gráfico, jugabilidad y otras novedades adicionales. Sin duda alguna la mayoría de nosotros estamos más que emocionados, pero a la vez intrigados por los cambios que puede traer respecto al juego original. Gracias a esto, iniciaré un nuevo formato de videos en el canal en donde investigaremos las curiosidades, misterios e easter eggs del GTA San Andreas remasterizado, comparándolo con el original y analizando todos los cambios en ambas versiones. Sin embargo, muchos de ustedes recordarán que son demasiadas cosas las cuales tengo que abarcar, por lo que este video solo nos enfocaremos en los misterios más famosos y destacados del GTA San Andreas. Si veo que este video recibe mucho apoyo, subiré una segunda parte donde investigaré curiosidades y posteriormente los easter eggs. Así que no olviden dejar su like y suscribirse al canal con la campanita activada, para que no se pierdan todo esto. Sin nada más que añadir por mi parte, mi nombre es Fernanjaz para los que no me conocen, y en el siguiente contenido audiovisual mostraré los nuevos misterios de la versión definitiva del GTA San Andreas. El primer misterio de la noche se trata del espejo fantasma. Una de las anomalías más famosas y destacadas del GTA San Andreas. Muchos jugadores presenciamos esto cuando éramos niños y jugábamos por primera vez este título. Para los que no lo recuerden, les refrescaré un poco la memoria. El espejo fantasma es un misterio que se encuentra en las peluquerías y salones de tatuajes del juego. Su principal atractivo era un extraño error que ocurría en los espejos de estos lugares. A primera vista parecían relativamente normales, pero cuando usábamos un rifle de francotirador, o una cámara para visualizar más de cerca estos espejos, podíamos apreciar peatones y lugares que parecían provenir del inframundo. Muchos jugadores reportaron este extraño caso como el espejo fantasma, siendo uno de los misterios con mayor eco en la comunidad del San Andreas. Algunos decían que se trataba de un simple glitch o error, y otros que era una dimensión desconocida, con una realidad alterna y aterradora del juego. Bien, ahora que ya sabemos de qué se trata este misterio, investiguemos cómo está representado en la nueva versión remasterizada, para ver qué cambios contiene o por lo contrario ver si ya no existe. Lo primero que hice fue dirigirme al salón de tatuajes con una cámara, para así investigar el misterio en la nueva versión. Mis primeras impresiones fueron que el interior estaba completamente cambiado, las texturas eran prácticamente nuevas, y la iluminación del lugar igual. Posteriormente me dirigí al espejo fantasma para investigarlo. Para mi sorpresa, desafortunadamente no podía ver los lugares y peatones del inframundo. Eliminando por completo el misterio del espejo fantasma en la nueva versión remasterizada del GTA San Andreas. Intenté con los dos espejos del interior, pero en ninguno logré apreciar ese extraño error, dándonos a entender que fue corregido en su totalidad. Pero no todo son malas noticias. Otra anomalía diferente que pude notar, es que a comparación con la versión original, ahora Carl se hace invisible al momento de usar la cámara, desapareciendo por completo. ¿Acaso estamos ante otro nuevo misterio? Ya para finalizar también intenté ir a la peluquería de al lado, para ver si podía apreciar el espejo fantasma ahí. Nuevamente ocurre lo mismo que les mencioné. La verdad, no sé qué pensar al respecto, el misterio del espejo fantasma desaparece, pero surge otro que vuelve a CJ invisible ante un espejo. Muy raro la verdad y me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. En fin, pasemos con el siguiente misterio de la noche. El segundo misterio que les presentaré se trata del coche fantasma. Yo creo que la mayoría conocemos de qué se trata, pero para los que no, los pondré en contexto. En el juego original, el misterio del coche fantasma es uno de los más famosos, y el primero que se descubrió que era real. Este mismo es un coche llamado Glendale, que se encuentra en los bosques de Bacobellón. El problema surge cuando nos damos cuenta, que el vehículo que se encuentra en estos bosques, es una variación algo extraña la cual está completamente destruida, tanto en los paneles de su carrocería como también en el parachoques y puertas. Lo peculiar o más interesante, es que si nosotros tratamos de llevar el coche a un Peyer Spray, este mismo no se reparará. Tampoco si utilizamos trampas conseguiremos repararlo. Pero aquí no acaba la cosa, y es que el verdadero misterio comienza cuando nos metemos más a profundidad a investigar este coche en los bosques. Y es que si nos alejamos de él a una cierta distancia, se moverá a lo lejos cobrando vida por sí mismo. Por esta razón se le denomina el coche fantasma, ya que se maneja solo sin que nadie se encuentre en el asiento del conductor. Muchas personas llegaron a decir que el vehículo, incluso llegaba a perseguir al jugador hasta matarlo, pero es algo que nunca se pudo comprobar. Una vez sabiendo cómo es el misterio en el juego original, vamos a comprobar si existe este coche fantasma en la versión remasterizada y qué diferencia tiene con el juego base. En primera instancia me dirigí hacia los bosques de Bacobellón. Para mi suerte, encontré el coche fantasma apenas llegando. El coche estaba como en el juego original, completamente destruido, sus puertas dañadas, el capó más de lo mismo, y la parte de atrás igual. En este aspecto no tiene mucha diferencia, algo positivo ya que conservaron el misterio tal cual como era antes. Ahora solo faltaba comprobar si el coche, cobraba vida por sí solo y se manejaba sin conductor, así que decidí adentrarme más al bosque, para ver si captaba el coche fantasma en movimiento. Después de una intensiva búsqueda y tras haber perdido mi moto, logré presenciar el coche fantasma en su máximo esplendor. Y efectivamente, se conducía solo sin piloto alguno. Dios, realmente se agradece que Rockstar haya dejado estos misterios legendarios del GTA San Andreas en la versión remasterizada, conservaron al completo la esencia del juego original. Ya para concluir, en comparación con ambas versiones, en las dos el misterio es parecido, el coche fantasma lo podemos encontrar en los bosques de Back of Beyond, se encuentra completamente destrozado, y lo último que me faltaba por comprobar para ver si era exactamente igual, es llevarlo al player spray, y ver si no se repara. Como era de esperarse, el coche no se repara, dándonos a entender que el misterio es idéntico al del juego original. Ya para finalizar gente, investigaremos el último misterio de la noche. Se trata del puente suicida ubicado en Los Santos. Este mismo es uno de los sucesos más extraños del juego, y que a su vez es bastante aterrador. La anomalía se manifiesta cuando nosotros sacamos a un peatón de un coche en el puente. Esta acción ocasionará que la persona se tire del lugar, provocando un suicidio inminente. Lo sé, es bastante fuerte lo que les estoy comentando, pero es algo que existe en el GTA San Andreas. Sin pensarlo es bastante extraño este fenómeno, siendo un misterio sin resolver en el juego, ya que hasta el día de hoy no se tiene certeza, si es un fallo de programación, o es algo puesto a propósito. Así que sabiendo cómo funciona este misterio en el juego original, vamos a probar si en el GTA San Andreas edición definitiva conservaron este fenómeno o lo eliminaron por completo. En la versión remasterizada el puente suicida también está presente. Tiene la misma abertura a la mitad del mismo, por donde las personas pueden saldar así a su muerte. Así que, de una vez por todas, decidí comprobar si este fenómeno extraño sucedía al igual que en la versión original. Paré al primer coche que tenía detrás mío, y lo saqué del vehículo para ver cómo se comportaba. Este mismo corrió del lugar, para seguidamente tirarse del puente como en el misterio original. Comprobando así que el puente suicida, si existe en la versión definitiva del GTA San Andreas, y fue conservado en su totalidad. En fin, como pudieron ver a lo largo del video, la mayoría de misterios originales del GTA San Andreas, también siguen presentes en la nueva versión, a excepción del espejo fantasma que fue corregido, pero surgió uno nuevo, donde Carl desaparece frente al mismo. Aún así, lo más seguro es que todos fueron conservados, pero si quieren que sigamos investigando este tipo de misterios, no olviden dejar su like, suscribirse, y si veo que de verdad les gustó este tipo de contenido, les traeré una segunda parte. Sin nada más que añadir gente, espero de verdad se hayan entretenido, y nos vemos en la próxima, mi nombre es Fernanjaf, y les deseo un buen día, tarde o noche.